Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo bajo cuerda en Biomutant. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que ganar una competición de bebida contra Gulp. Lo que tendremos que hacer será hablar con Gulp para iniciar y completar la misión secundaria El Camino de Sirope de Radio. Tras completar la misión examinamos el taburete que está junto a Gulp para iniciar una competición de bebida y completamos los QTE que aparecerán en pantalla lo más rápido posible para ganar. MENGEN, LENON, CHOI. Buda la que duran me naqueigosa. ¡Ay, gole!